Tú eres un sueño, amor Tú ves que estás siempre siendo sol Que me quemas dentro Dame una razón Que mi corazón no debe morir por ti Dame una esperanza, dile Que yo ya no puedo continuar así Casi sin vivir Así la imensidad del cielo Amame, te quiero Como luna que resplende en medio al mar No quiero una flacar Yo te lo ruego Tenerme en tu pecho Como llamas, diente, lena de pasión Dame solo la ilusión Eres tú mi corazón Soy la nota, la canción Soy el fuego de tu voz Tú eres mi conciencia, eres amor Te levo mi corazón Soy la nota, la canción Tú eres mi conciencia, eres mi amor Viento Le daste el mensaje Dime Que sin él lo muero Que no puedo más Con tu hermana, sí Estoy en la imensidad del cielo Amame, te quiero Como luna que resplende en medio al mar No quiero una flacar Yo te lo ruego Yo te lo ruego Tenerme en tu pecho Como llamas, diente, lena de pasión Dame solo la ilusión Eres tú mi corazón Soy la nota, la canción Soy el fuego de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te levo mi voz Amame, te quiero Como luna que resplende en medio al mar No quiero una flacar Yo te lo ruego Tenerme en tu pecho Como llamas, diente, lena de pasión Dame solo la ilusión Eres tú mi corazón Soy la nota, la canción Soy el fuego de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te levo mi corazón Soy la nota, la canción Te levo mi corazón Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te levo mi corazón Te levo mi aviones Tierra, no xo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música You are living, living, it is a fair plan You are living, where I have come to stand I want to burn me, feel it It's hard to realize I feel my height through I'm no longer white Stay, stay, please stay with me Long, long time Stay, please stay with me Long, long time Don't go Long, long time I'm living I'm living I'm living I'm living I'm living Silly Silly I'm such a silly fool I know that you're dreaming I feel that you're a girl You're living, living And I'm rolling it You know that you're saving The girl The girl that made you love Stay, stay, please stay with me Long, long time Stay, please stay with me Long, long time Don't go I know Come on I'm living I'm living I'm living I'm living I know I know I know Stay, 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 please stay with me Long, long time Stay, please stay with me Long, long time Don't go Thank you Thank you 16 One 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 And A lot One A lot One 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 Two Two One One Two He os heys, he's a him. Y ahora creo que hay un 16 años que me he dicho, que el señor me ha dicho, que me he dicho que me he dicho. Y yo creo que no me he dicho, que no me he dicho, no le he dicho que me he dicho. Y en verdad que no me vio que me han dicho. ¿Tú no te llenó? ¿Tú no te llenías en la vida? Sí, no te llenías. Y yo le llenía en la vida. Abre de Franklin, George Michael, el duet, pero de Menakoff, y de Kulandgek, en un lugar a dos años en Moscú. En un lugar a dos años en Moscú. En un lugar muy popular, en un lugar muy popular, en un lugar a dos años, en un lugar a dos años. ¿Tienes un lugar a dos años? ¿Tienes un lugar a dos años? ¿Tienes un lugar a dos años? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no blame y otra forma he krafe y la No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 la vida que tiene que ser complicado. Por eso no es una cosa que está en la vida. No es una cosa que no es la vida. Por eso no es un tipo de trabajo. No es necesario hacerlo. Es decir, porque esta es una tienda, por eso no es la vida. Es una tienda. Y es una tienda de vida y es una tienda que se puede ser. Pero esta es la tienda profesional, Por lo que lo que yo me ayude en el camino, es que me ayude a convertir a la vida, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por qué no? No, ¿por qué no? No, no. ¿Por qué no? Por qué no? Por qué no? No, no, no. ¿Por qué no? Por qué no? Sí, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sona! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te llamaste? 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 Gracias por ver el video.